Hola parceros, todo bien? Se me acaba de vuelta En una Conquest Liga en Norteamérica Esta vez voy con Nemesis de Homeland Es que decirles Vamos a ver Como nos va en esta partida Quise jugar con Nemesis Era Fierce, Piggyto Nadie quiso nada mas La agarré a ver que tal No la he utilizado mucho Entonces la quiero jugar a ver que tal Con un combo Atenas-Yanus Podría estar bastante bien Ups Ups Cuidado Retreat De esos estuvo ahí Bastante suculento el mio Certero Ok, ahora si vamos a ver A ese pueblo se la estaba jugando ahí bastante Donde tenía el ha sacado el Taumbna-D Donde tenía el ha sacado el Taumbna-D Lo jodía con todo Creo que no Mucho A ver si llegamos en la Tugada-D Y ahora de esos ha sacado el Taumbna-D Los farmearon primero. A ver si puedo llegar a medio. Me imagino que quisieran... Más allá. Me ha llevado un poco de daño... Pero los mercados atacaron las cosas. Creo que ese es el martillo, ¿no? A ver si le tiraron todo. No hay problema. No hay problema. No me hagas. A ver si puedo atacar a mi. ¿Qué? Ahí está Y si terminó otra vez Y no vamos Se soliaron a la Amaterasu por... ¡No! ¡Oh! Bueno, sería innecesario. ¡Uy, Castle 3! Bueno, pero cuando no tienen mano, ya hicieron el puesto. ¡UCCI! el enemigo pierde en medio el enemigo pierde en medio un error que me hubiera tirado en el priorité Elimitad Tu la derecha, Sambia El camino de la luz, el enemigo es el enemigo El enemigo es el enemigo El error es que me hubiera tirado el enemigo El enemigo es el enemigo Para que el enemigo una mujer ¿El enemigo es el del enemigo? El enemigo es el enemigo El enemigo no dura El enemigo nos laまり ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¿¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 se corrige esto No me pasa nada la vida Por qué podríamos hacer nos otro día A rápidamente Bueno, como no necesito la rápida A ver... Como estoy dudando que... Que montarle... Vamos a ver por acá por ejemplo que le hace al... No, me gustaba bastante, es... Captain Twig, vamos a ver No, no, si no robas... Mucho, ok No, no no no... Me gustaba más... No... Pre-treat! No... 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 Ah, qué lastimado, hombre. Bueno, vamos a ver. Me fui por Link para tener más agresividad. Vamos a ver qué tal me salió. Que también me hubiera podido, no sé, bullear un Shell. Para proteger a mí. ¡Ah! Tu torre izquierdo está bajo ataque. Enemino perdiendo a la mitad. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡No son finales! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Selicópio por vos de nuevo! ¡Selicópio! ¡Vamos al lunes! ¡Vamos al lunes! No, tienes ni idea. ¡Vamos al lunes! ¡No, no, no, no! ¡Vamos al lunes! ¡Itima de nuevo! No sé, voy por probarlo, pero este ítem nunca ha sido muy OP. A ver... ¿Qué está pasando? Hay que concentrarnos. No sé, voy por probarlo. No sé, voy por probarlo. No sé, voy por probarlo. Un axe fresco. Retriez! Retriez! Cuidado. Save your allies. You're our only home. I'll defend right lane. Your team has destroyed a left enemy tower. An enemy was obliterated. Be careful. I'll defend right lane. Attack middle tower. Hang your head here, friend. I don't know. It's too late. Now I want a bit of attack. Your left tower. Ultimate is ready. Still lucky. Enemy ultimate incoming. There's your target. On my enemy. Attack middle lane. Yes. Enemies behind us. Enemy behind us. Enemy behind us. Then you are when you push that. Enemy back NorthSínic. Enemies behind us. agtag. Disappoint. Finorally invisible. S Karen. ¡Suscríbete al canal! 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 Yes 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 No creo No tiene ulti Yes Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bye.